Muy buenos días para todos, y estamos aquí en los estudios de TVMás, y hoy una entrevista a un precandidato muy particular, y te vas a enterar por qué es muy particular. Estoy hablando de Oscar Chiappini, quien se presenta como precandidato en el partido UNITE, lista 49 inmigrantes, y aquí está. Muy buenos días, Oscar. Bien, Oscar, una curiosidad. Inmigrantes, ¿de qué se trata? Mirá, Inmigrantes es porque nosotros fundamos un partido, te hablo nosotros, pues somos un grupo de trabajo, fundamos un partido que se llama MAID, Movimiento Amplio de Inmigrantes y Descendientes. La idea es globalizar todas las colectivas de Rosario, representarlas, todas las colectivas de Rosario, o tener una representación. Bueno, pero en síntesis, en honor a mis antecesores, a mi suegro, a mi suegra, a mi mujer, que es la que en realidad me trajo a la colectividad, bueno, he militado durante muchos años en la colectividad, y bueno, en parte quería representarlas a ellas. Nuestra base fundamental, hoy por hoy, es el trabajo, o sea, nuestro proyecto principal. Ese es el punto clave. El punto clave es el trabajo, esa es la idea, y yo creo que un concejal puede hacer muchas cosas sobre las actividades de la gente. La idea es una bolsa de trabajo, que en cada barrio, o rotar en los barrios una carpa móvil, en la cual se le tomen los datos, ¿por qué? Porque si por ahí, si es medio antiguo el tema de tomar datos, tomar datos porque hay gente que no tiene la posibilidad de llegar a una computadora, de llegar a medios en el cual inscribirse, y otra gente tampoco lo sabe hacerlo. La idea no es tomar datos por tomarlos, la idea es hablar con empresarios, con comerciantes, y bueno, ver las necesidades laborales de cada empresa, y si no hay empresa acá, buscarla, tratar de traerla a la ciudad de Rosario, y bueno, y darles trabajo a nuestra gente, a nuestros ciudadanos. Para eso tenemos que trabajar, poder reunirse, y fijarse, ¿no es cierto?, qué necesidad tiene cada empresa. Las empresas, ¿no es cierto?, necesitan una mano de obra especial, calificada, entonces no quiero, como hace muchos de vos, decir, bueno, mirá, esta gente va a hacer este curso, este otro curso, y después no tienen la salida laboral. Yo quiero empezar al revés, o sea, primero tener la propuesta del empresario, la propuesta del comerciante, ¿no es cierto?, y en base a eso, formar ese empleado, o ese obrero, o ese operario, para esa empresa. Formar, para tener entonces un abanico de ofertas, en base a la demanda que te informa que tienen las empresas. Porque si no estaríamos formando gente sin posibilidades. O sea, ¿cuál es la idea? Me lo han planteado mucho, en los barrios yo anduve mucho, por los barrios que la gente necesita trabajo, es indudable. Eso de que quieren suicidio y eso... ¿Dignifica el trabajo? Yo creo que sí dignifica, tiene el trabajo otra vez salud, te provee de todo el trabajo, y como decís vos, dignificarte vos como persona. Llevar la comida a tu casa, llevarla a vos como papá, como mamá, es muy importante que el hijo vea que su papá se sacrifica, que su mamá se sacrifica, y que trae ese dinero a su casa, con el esfuerzo, como los inmigrantes. Lo que yo vi cuando yo era chico. Lo vi yo, me lo transmitió mi mujer, me lo transmitió mi suegro, me lo transmitió mi suegra, me lo transmitieron mis abuelos, y mis tíos, y toda... La cultura del trabajo, ¿no? La cultura del trabajo. Yo siempre digo lo mismo, si acá vinieron sin nada, y formaron esta gran ciudad, muy bonita, yo creo que nosotros, con todos los que nos dejaron, tenemos que duplicarla, triplicarla, o mucho más grande. Es imposible que Rosario no sea grande, es imposible. Porque gente en mano de obra para trabajar hay, hay que enseñarles, pero también hay que atraer las empresas, hay que atraer los negocios. ¿Qué harías, por ejemplo, para... ¿Qué propondrías como concejal para atraer una empresa que invierta en Rosario? Mirá, yo lo que propondría primero es juntarme con... Ponerme de acuerdo con los concejales, ponernos, no yo, sino todos de acuerdo. Que todos por un tiempito, por lo menos, digo yo un tiempito para decir, bueno, un periodo de llamémosles, de decir, bueno, un año hablemos nada más y objetivamente sobre el proyecto. Proyectos realizables, porque proyectos faraónicos son imposibles. Sustentables en el tiempo, ¿no? Lógico, que vos pongas una carpa móvil con una persona que tome datos, yo creo que no es gran inversión. Que vos armés dos o tres concejales, ¿no es cierto?, asignados por el grupo, y que vayas a hablar con empresarios. Yo, por ejemplo, particularmente, tengo gente amiga, ¿no es cierto?, y gente de contactos que podría tener, y charlarles y decir, mirá, ¿te interesa hacer esto en Rosario? ¿Qué le podés dar? ¿Qué te podemos dar? ¿Qué te podemos brindar? Porque hay que atraerlo, no hay que echarlo. Hay que atraerlo, no hay que echarlo. Rosario es una ciudad sumamente importante, como que puede captar. Aparte vos tenés que imaginarte, Marcela, que si nosotros tenemos un gran porcentaje de gente inactiva, y no necesariamente tenemos que venir a pedir prestado, golpear y a pedirle regalo. Nadie tiene que regalar nada, todos tenemos derecho al trabajo. Y yo creo que si así como se formó en una época una comisión en el Consejo, bueno, que no tuvo mucho éxito, pero se formó, que fue para la seguridad, porque hoy no se puede firmar una comisión para el trabajo. Y no solo eso, los mismos concejales podríamos hacer convenios con ciudades de otras naciones, en la cual podemos colocar ese producto de esa persona que fabrica acá en Rosario. Pueden decir, bueno, mirá, viajamos a tal lado, y ni siquiera hoy tenés que viajar. Hoy con el tema de... Y todo online. Y online, computación y todas esas cosas. Hoy hay maneras de charlar con distintos... Y asuntos. ¿No es cierto? Con distintos gobiernos de distintas ciudades, de otros lugares, de Europa o de donde sea, y tratar de colocar el producto de esa persona, para que esa persona también se sienta apoyada. O sea, por un lado, apoyaríamos a los empleados, y por el otro lado, podríamos apoyar a los comerciantes y... Y las empresas, claro que sí. Mientras más empresas tengamos y mientras más gente tengamos nosotros tomada y laboralmente, va a circular mucho más dinero. O sea que, así hay inflación que no depende de nosotros, ni depende de los concejales, ni no depende del intendente tampoco, sí tendríamos trabajo y tendríamos un circulante genuino, verdadero. Esa es la propuesta. Sería todo mucho más profundo, pero bueno... Porque hay otros proyectos también. Hay otros proyectos también, hay una actividad importante con respecto a una biblioteca, que quiero que lo hablemos, pero ahora a la vuelta. Propongo una breve pausa y ya volvemos con más acerca de lo que es la propuesta de este precandidato a concejal de la ciudad de Rosario, Oscar Chiappi. Bien, y continuamos aquí en TVMás. Oscar, hasta recién hemos hablado, has hablado, has expuesto tu propuesta en base fundamentalmente a lo que es generación de trabajo. ¿Qué visión tenés acerca de tantos locales vacíos en las galerías céntricas de Rosario? Galería Córdoba, algunos, pero la otra galería del lado, que está entre el Diario de la Ciudad y la Galería Córdoba, hay una galería que están absolutamente todos los locales vacíos, cuando eso podría ser una fuente de trabajo también, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Estamos siempre sobre lo mismo. Acá, ya te digo, ese grupo de concejales está para intervenir también con los dueños de los locales. Los dueños locales hay que convencerlos de alguna manera que estrenarlo vacío le trae pérdida y encima mal aspecto para la ciudad. Vacío totalmente. Vos calcula que nosotros vamos a pensar en turismo cuando tenemos todos los locales vacíos. El turismo es otra de las propuestas que tenemos, que tenemos que embellecer el centro, tenemos que embellecer nuestra peatonal. ¿Hay alguna propuesta para el casco histórico? Bueno, el tema del casco histórico sería, yo le llamo el paseo de las banderas. El paseo de las banderas sería peatonal corda mandelada, con seguridad, porque sin seguridad, por supuesto con seguridad privada, no podemos parar policías en la peatonal, gente armada, ¿para qué? Pueden ser gente, ya te digo, pueden ser empresas privadas, licitarlas, y ponerle cierta cantidad de vigilancia. Yo creo que vos te debes acordar, pero vos sos chica todavía, y no sé si te lo vas a recordar. Yo creo que un amigo mío se debe acordar, que vos lo tenés muy presente. Había en las plazas, había cuidadores, un hombre con un guardapolvo gris, con un gorro. Yo creo que hay que... Tendrían que volver. Tendrían que volver. Vos fijate que el paseo de las banderas es un paseo sencillo, sin grandes costos, emanderarla, limpieza, ir a la inversión. Hace falta banderas en Rosario, en la cuna de las banderas y hace falta banderas. Todo tendría que tener la bandera argentina, así como, viste, en otros países, la proyecta latina. Totalmente. Bueno, nosotros tendríamos que tenerla en todos lados. Oscar, vos estás nombrando este tema de tener cuidadores o gente, que no hace falta que vayan armados en un paseo como este que vos estás diciendo. ¿Qué mirada tenés acerca de un decreto reciente del intendente que fue disolver la guardia urbana municipal para nutrir más lo que es control urbano? ¿Estás de acuerdo con que se haya sacado o pensás que había que modernizar eso? Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente y creo que habría hecho el mismo movimiento que él. Yo creo que la UAM, si bien era, no es cierto, una serie de inspectores que estaban tratando de ordenar un poco todo. ¿Cumplían? Ahí está el problema. Yo en los barrios no los veía, punto número uno. Punto número dos, cuando dependen de los paros y dependen de la parte total de la municipalidad, vos calculas que a veces hubo paros y no había nadie, ni siquiera lagún, ni siquiera inspectores, ni nada. La municipalidad tiene que tener vigilancia independiente. ¿Cómo se lograría? ¿Cómo se lograría? Bueno, como en todos los países del mundo, licitaciones. Vos tenés que licitar. Y yo soy un convencido que el Estado no está para invertir, sino para gestionar. Está para administrar tu dinero. No tiene que invertir en camioneta, ni en moto, ni nada. Eso que lo hagan los privados. Yo soy un convencido que eso se licita, se paga. Y vos te ahorras ese gran capital que está ahí metido y después se deteriora. O lo deteriora, o lo deteriora, o no está en condiciones, o no sale. Vos cuando es privado al hombre le exigiste que tiene que ser una camioneta y tiene que circular esa camioneta. Todos los días se lo rompe el privado y el privado es el que invierte. No lo veo yo poner un capital de una camioneta de 4x4 o 4x2, vale 4 o 5 millones de pesos. Y yo no creo que justifique que la municipalidad ponga 50 millones en 10 camionetas, siendo que vos podés licitar empresas que estén dispuestas a poner ese dinero para circular y que no pararían si hubiera un paro, por ejemplo. Pero no lo digo paro porque soy antiparo, nada que ver. No soy antiparo. Pero la ciudad tiene que estar custodiada, de alguna manera. Custodia y me refiero al tema... No puede estar liberada la ciudad. Me refiero a este tema ahora. Como concejal, ¿qué propondrías en lo que es el tema netamente de seguridad, con estos temas que se dan todos los días, balaceras, robos, pero las balaceras, esto de ajuste de cuenta, ¿qué propondrías o qué le exigirías, de repente, a lo que es el Ministerio de Seguridad de Santa Fe? Mirá, el tema de los hechos de balacera y los hechos que veo que son frecuentes en algunos barrios, es netamente territorial. O sea, acá lo primero que hay que eliminar son la tranquilidad del ciudadano. ¿Qué te llamamos la tranquilidad del ciudadano? Por ejemplo, los arrebatos. Entre arrebatos, carteristas, mecheras y todos esos hechos... Hay que corregir eso. ...tenés más del 50%. O sea, que yo diría que lo tenés que agarrar por etapa. No puede ser posible que vos salgas hoy con una cadenita, si sea de plata, y te la arrebaten. Que salgas con tu cartera y te la arrebaten. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Y eso, no hay balaceras para eso. Eso es más profundo, es otra cosa. ¿Tenés armada una propuesta? Sí, por supuesto, por supuesto. Bien, Oscar, actividades. Actividades, porque vos te desempeñás en otras áreas también. Y quiero mencionar lo que es la Biblioteca Leopoldo Lagos. Contanos un poco de actividades, qué es lo que se viene. Así, mirá, rápidamente, porque nos corre el tiempo acá en la tele. Mirá, el tema de Leopoldo Lagos, bueno, yo en realidad quise colaborar con el círculo de prensa, en el cual Darío Maruco es el presidente. Y, bueno, él me comentó en un momento, hace unos años atrás, que tenían un problemita, que la biblioteca quedaba medio como sin ningún lugar, sin espacio. Bueno, yo en ese momento, bueno, era un momento distinto al de hoy, y, bueno, lo pude, le pude dar la mano con un salón que había dentro de una galería. Después, bueno, las cosas se complicaron y, bueno, entonces yo, o sea, no hubo más lugares porque había que pagar, había aumentado mucho el alquiler. Y, bueno, le comenté eso, le digo, mirá, en este momento ya no voy a poder solventar todo. Y quedamos con la biblioteca dando vuelta y la paramos en los locales que yo tengo, pero como guardada. La idea siempre era buscar un sitio, un lugar, que, aparte un lugar que sea fijo, para que se quede siempre, para que se quede toda la vida. Y finalmente el lunes, ¿qué va a pasar? Y ya está, ella ya está en un lugar fijo, en una asociación siciliana, que, bueno, le tengo que agradecer a todos los sicilianos, ¿no es cierto? Ay, sicilianos, qué lindo. Que a todos los sicilianos que pudimos, o sea, brindaron ese espacio, porque no solamente fue idea mía, sino... Que hayan aceptado, ¿no? Todos aceptaron. Y, bueno, ella se acomodó ahí en la asociación siciliana del mundo alquímide, que está en Ríoja 4034. Bien, Ríoja 4034 entre Avellaneda y Lavalle. Sí. Bueno, ahí se estableció la biblioteca, estoy muy contento, todas las placas y el lunes, gracias a Dios, se va... Gran inauguración. Se va a inaugurar, se va a inaugurar, y ella sigue viva, que es lo más importante, y nosotros, la ambición es que sea una biblioteca pública el día de mañana, nosotros, llevarla a eso. Dos puntos claves, por lo que... Dos, tres puntos claves por lo que la gente tiene que elegir, te pre-candidato a candidato y tenés 30 segundos. Allá, a tu cámara. Yo siempre digo lo mismo. A mí me gusta que me elijan, o que si me tienen que elegir en esta primera etapa, es por los proyectos que tengo. Si les gustan mis proyectos, que me elijan. O sea, la verdad que me gustaría llegar por ese motivo, nada más, y brindarle todo lo que yo tengo para dar, y en realidad, yo creo que Rosario hoy me necesita. Por ahí, en otros momentos, no estaba tan complicado, y la verdad que no... Yo creo que estas bancas las podrían ocupar cualquiera. Hoy, para navegar estas aguas, tenés que saber. Bien. Tenés que saber. Trabajo, seguridad, biblioteca. Oscar Chiappini, unite, lista 49. Muchas gracias por tu tiempo, Oscar. No puedo, gracias a vos. Desde aquí, desde los estudios de TVMás, para TVMás Noticias.